El tío Gramalote, yo allá atendía, pero era tienda como supermercado y esto, y le ayudaba así a los que tenían las tiendas, siempre me buscaban para que les ayudara a vender. El proceso de salir de Gramalote fue algo muy duro, porque de pronto uno, después de tenerlo ya todo, ya quedaba uno sin nada, pero gracias a Dios, mi Dios lo levanta a uno y buscamos para dónde ir. Llegamos a San Cayetano, Zulia, Santiago y luego el padre Juan Graviel nos invitó, que iba a hacer unos albergues, llegamos ahí, construimos un albergue para mí y los hijos y de ahí también dio la oportunidad de tener una tienda. Ahí atendía la tienda comunitaria y de ahí ya nos entregaron acá, en el municipio de Gramalote, gracias a Dios, la casa. Escuché que iban a montar unos proyectos, entonces pues yo siempre era con la idea de escribirme y de escribirme y intentaba y a veces pues no llegaba porque faltaba el que me decía no, es que usted no puede, es que usted no puede. Entonces yo dije no, pues a las manos de Dios y pues sí, se presentaron varios inconvenientes, pero gracias a Dios y con la ayuda de muchas personas, porque fueron muchas las que me ayudaron, estoy hoy acá. Y pues le agradezco muchísimo a la Fundación Socia, siempre me atendían, que mire que pasa esto, tengo esta inquietud y no, sí, vamos, ahí vamos. Y siempre me dieron la mano y hoy pues, alabado Dios y a ellos, gracias a Dios tengo este nuevo negocio, es muchísimo, alabado sea mi Dios. Y invitarlos a que se acerquen a comprar, que se dan a muy buenos precios y con el mayor de los gustos y las mejores atenciones, lo que no hay se le consigue. Pues quería agradecerle al Fondo de Adaptación por habernos ayudado y habernos tenido en cuenta y ver que sí podemos y pues gracias a ellos que confiaron en nosotros y nos dieron la oportunidad de este negocio. Muchísimas gracias a ellos por tenernos en cuenta y por ayudarnos a seguir adelante. Llama Productos de Aseo Más. Está ubicado en la Manzana 25, Casa 8B, cerca de Joana Andrade. Entonces, invitarlos a que se acerquen y acá los atendemos con el mayor de los gustos. ¡Gracias!